Hola chicas, hola chicos, yo soy Ragnos y esto es Noticias DCS World, un espacio nuevo en mi canal donde nos vamos a dedicar a comentar las noticias más recientes de nuestro simulador militar favorito. La idea será comentar la salida de los nuevos módulos en nuestro simulador favorito, las actualizaciones y los rumores con base sólida que circulen por la comunidad. Y bueno gente, esta semana ha ocurrido un evento marcado en rojo en el calendario para muchísimos de nosotros, que no es sino la salida del F14 Tomcat de Hitblur para todo el resto de usuarios de DCS World. Por fin, por fin, después de comernos miles de vídeos de hype, de gente que tenía el módulo y lo probaba y nos ponía los dientes largos, hemos podido probarlo nosotros y voy a hablar de eso en la segunda parte del vídeo, bueno en casi todo el vídeo para ser sinceros. Pero primero no puedo dejar de comentar un vídeo que ha tenido mucha, mucha polémica y mucho, mucho impacto realmente, que es el vídeo que hice sobre la desastrosa release del Mi 19P de Razvan, que os lo voy a dejar aquí arriba por si alguno no lo ha visto y que os recomiendo ver para que os enteréis un poquito de lo que vamos a hablar a continuación. En ese vídeo, que no voy a repetir aquí por no repetir hasta la saciedad de las cosas, lo que se criticaba era la opacidad del estado en el que salen algunos módulos y que se camufla un poco que es un early access y que no se sabe cuánto de early access hay. Esa es la síntesis del vídeo. El caso es que bueno, yo sabía que somos una comunidad pequeña, esto de la simulación militar y que bueno, yo soy un canal pequeño, pero precisamente al ser de habla hispana era muy probable que les acabara llegando el vídeo a Razvan y así fue, así fue. Y bueno, se ha generado una especie de efecto rebote que tampoco era mi intención. Ahí básicamente he podido detectar dos grupos. El primer grupo de gente que me odia a muerte, normalmente pues porque he tenido algún tipo de contacto con ellos en mi escuadrón y no han salido bien o se han ido o no están de acuerdo con nuestra filosofía. Y ya directamente pues me odian, es normal. Hay gente que vive así en ese odio, la verdad es que es difícil vivir así, pero bueno. Y luego hay otro grupo de gente que apoya a Razvan a muerte porque yo creo que confunden lo que son las empresas con el patriotismo o no entiendo muy bien, ser fanático de una empresa a esos niveles es absurdo. A ver, nosotros somos clientes, entonces nosotros tenemos que defender nuestros derechos de clientes, da igual que yo sea español, que tú seas venezolano, que el otro sea ecuatoriano. Las empresas son empresas y lo que busca una empresa es generar dinero, ganar dinero. Olvidados de ese rollo de las empresas buenistas y que son altruistas y que quieren que seamos felices. Sí, bueno, ellos quieren ganar dinero y si de paso pues nos hacen felices bien, pero lo primero es el dinero. Entonces también nosotros tenemos que poner unas reglas para que no se propasen. Y en esto de Razvan ya llevan dos veces que se han propasado y esta ya es la tercera. No les hacéis ningún favor defendiéndolos a muerte sin ningún tipo de justificación simplemente porque es Razvan o porque os gusta el MiG-19. Si realmente os gusta el MiG-19 lo querríais ver bien acabado y no de la manera en la que está. Y ojo que a la fecha de este vídeo Razvan ya ha sacado su primer update con bastantes arreglitos, pero bueno, para que os hagáis una idea voy a dejar aquí arriba el changelog. Muchas de las cosas que arreglan, ya las dije yo en mi primer vídeo y se me echó mucha gente al cuello, pero arreglan esas pequeñas cositas pero del modelo de vuelo no tocan absolutamente nada. Y es que con el modelo de vuelo, aparte de que es una de las cosas más difíciles de programar, es una de las cosas más fáciles con las que puedes engañar a la gente. Porque tú basta con que digas no, pero si es que en MiG-19 se comportaba así. Eres tú que no lo sabes, que eres un piloto de salón, soy yo, que soy ingeniero el que me lo sé. Y madre mía señores, que fácil es mentir en internet, que fácil es ponerse títulos de ingeniero. He visto dos o tres vídeos, pero sobre todo uno que me da un cringe máximo porque sé quién lo hace. Porque quién lo dice, que no lo voy a decir aquí, que no merece la pena. Pero lo conozco porque voló en mi escuadrón, en el escuadrón de la fundación, hace un año, un año y pico, y entonces era menor de edad. Y sale ahora diciendo que es ingeniero aeronáutico y que está metido en el mundillo y que el modelo de vuelo de Radvan es espectacular. Y que no haga caso a vídeos metiéndome pullitas a mí, a mi vídeo anterior, evidente. Porque me tienen bastante asquito, la verdad. Hay gente que vive en ese odio y ese rencor. Es alucinante, yo me lo tomo siempre a broma. Pero es que es increíble. El caso es que, según él, el modelo de vuelo de Radvan es estupendo. Saca unas tablas de vuelo, no sé qué historias empieza a comentar ahí. Vamos a ver, los pilotos de salón somos todos. Yo soy piloto de salón. El 100% de los clientes de Radvan son pilotos de salón. Incluso los dos pilotos comerciales que vuelan conmigo en la fundación son pilotos de salón cuando vuelan a DCS World. Entonces me hace mucha gracia tratar de descalificar a alguien cuando habla de un simulador de vuelo como DCS diciéndole Es que es un piloto de salón. Madre mía, pues claro que sí, claro que soy un piloto de salón. Y todos lo somos cuando volamos DCS. Pero vamos a jugar a un juego, amiguito. Vamos a buscar información abierta para todo el mundo. Que no hace falta irse a la KGB, ni archivos ocultos, ni es que la performance del MiG-19 está oculta por los malvados rusos. No, 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 no. Información muy accesible para todo el mundo. Que no en la Wikipedia, a lo mejor. Hay que buscar un poquito mejor. Pero es una información verídica. Y simplemente con 4 o 5 datos podemos saber si coincide con el modelo de vuelo que nos ha presentado Radvan o no. Y esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros. De modo que si tenéis el MiG-19, pues simplemente os animo a que comprobéis estas pequeñas cositas por vosotros mismos con vuestro avión a ver si sucede lo que supuestamente tiene que suceder. Venga, empecemos. Los aerofrenos que estaban deficientemente diseñados, al extenderse, hacían que el morro del avión bajara y causara extremada inestabilidad que podía llegar a inducir a una pérdida. Probad a sacar los aerofrenos y a ver cómo es esa inestabilidad y si entráis en una pérdida. No, ¿verdad? Vale, ya me parecía. Seguimos. Aterrizar y girar podía ser muy, muy complejo debido a su inherente inestabilidad. Era un avión muy inestable de por sí. Eso le hacía alabear muy rápido, que sí que es cierto que alabea muy rápido el módulo de Razvan. Pero es un avión que todo el mundo que lo tiene dice que es súper estable, que vuela muy bien, que vuela por raíles. Amigos, eso no es cierto. Ese, en su era, fue el avión que sufrió el mayor ratio de accidentes de cualquier avión soviético de ese momento. Estaba todo el mundo aterrorizado. Se voló muy poco precisamente por eso. Porque era un avión extremadamente difícil. De hecho, el más mínimo fallo durante un viraje cerrado podía derivar en una barrena descontrolada que podía llevar a bajar varios miles de pies hasta que la controlaran, si es que la llegaban a controlar. Este avión no entra en barrena, hagas lo que hagas en el modelo de Razvan. En el vídeo de Captain Finlock, que puse que voy a volver a poner arriba, hay un momento del vídeo en el que saca los aerofrenos, deja la palanca de gases en idle y tira hacia atrás de la palanca. Y se ve que está prácticamente en velocidad de pérdida y tiene un ángulo de ataque de 30 grados y no entra en pérdida. Pero vosotros sabéis lo que es eso. Si con eso entras en pérdida hasta con una Cessna, por Dios, y no entras en pérdida con esto. Y hace un momento que hay un giro instantáneo de 7G y con los tanques a tope de combustible y todo el combustible no se separan de las alas. Si haces un giro instantáneo de 7G, aparte que ese avión prácticamente con los tanques alares, se parten, se parten y no se parten. Entonces, en fin, que podría seguir pero que no merece la pena porque aquí nos estamos engorriando con esto. Mirad, ahora mismo el MiG-19, sí, parece un MiG-19, huele como un MiG-19, se reflejan las texturas como un MiG-19, pero huele como otra cosa. No sé, como una nave espacial, como, yo qué sé, como un platillo volante, pero no como un MiG-19. Entonces, eso es lo que hay ahora mismo. Por fuera, muy bonito, pero por dentro, no. Para mí, no. Para otros, a lo mejor, pues si quieren pagar 50 euros por esa réplica, pues bueno, allá ellos. Yo simplemente comento lo que hay. Bueno, bueno, y vamos a cambiar de tercio y vamos a ponernos a hablar de lo que interesa. El F-14 Tomcat, un módulo que apenas estaba siendo esperado, ¿verdad? El día 13 salió, por fin, la release oficial de este módulo. Y en el escuadrón virtual de la fundación, pues nos juntamos nada más y nada menos que 26 pilotos que habíamos comprado el Tomcat. Sí, sí, 26. El día 1, la verdad es que yo pude hacer bien poquito porque tengo una conexión de internet bastante lamentable. Y para cuando llegué ya la gente ya estaba volando. Digo yo, madre mía, ¿por qué son súper dotados o qué? Aquí la gente se aprende el módulo en dos días. Como tengas un poco de curro y un poco de cuatro cosas, macho, estos estudiantes y gente que tienen tiempo libre te pasan por la izquierda como en Fórmula 1. Pero bueno, bueno, el caso es que es un módulo espectacular. Y no esperéis que os vaya a meter nada en detalle ahora. Os daré las primeras impresiones. Pero me parecería una falta de respeto para Hitler comentar a la ligera un módulo, nada más tenerlo sobre todo este, siendo un módulo que puede llevarte meses dominar y sacarle todo el juego que tiene. Básicamente porque a Hitler no se le puede tratar igual que a Razvan y lo siento mucho a los fanboys o los que seáis. Porque Hitler ha sacado lo que para mí es la mejor y más completa release de toda la historia de DCS, que es el Vigen. El Vigen para mí salió perfectamente acabado y espectacular. Un avión increíble del que he hablado poco en este canal, pero es un avión espectacular y que salió impecable. Es que la gente ya no tiene memoria, o porque ha llegado a este mundillo hace poco, pero incluso la 10C salió con muchísimas cosas inacabadas. Y las releases, bueno, el F-18 ni te digo, se salió prácticamente pelado. Entonces esta gente, si pecan de algo, es de ser la antítesis de Razvan. Son demasiado perfeccionistas. Incluso hay que criticarles también que se haya tardado tanto estos seis meses de precompras. Se nos han hecho eternos, pero era porque había auténtico hype. ¿Es que realmente alguien estaba esperando el 1019? ¿Really? No, ¿verdad? Estábamos todos esperando el F-14. Y como muestra un botón, 27 tíos el día 13, conectados, nos conectamos a hacer el tonto, a dar vueltas. Porque ni siquiera funcionaba el simple radio. Que ahora ya, a la fecha de este vídeo, ya hay un plugin para usar el simple radio. Pero bueno, a grosso modo diré que es una réplica exacta del F-14 con todos sus sistemas. Que ha salido con muy poquitos fallos, algunos hay. Como por ejemplo, algunos fallos de sincronismo gráficos entre el río y el piloto. Cuando el río, por ejemplo, se sube más tarde al avión. Por ejemplo, la cabina está cerrada y él la ve abierta. Realmente está cerrada. No va a pasar el aire dentro ni nada. Pero el río la verá abierta. O la posición de las alas. Esto ya es un fallo endémico de DCS porque pasa con otros módulos multiplayer como el L39. También hay algunos bugs en las misiones de puesta en marcha, tutoriales y tal, interactivas, en las que a veces crashean o no funciona bien el darle a los botones. Y es un módulo que requiere, esto no es un fallo, pero hay que decirlo también, tanta calidad tiene un precio y el precio es el rendimiento. Requiere un pepino de PC, un PC muy, muy, muy potente. Tanto en RAM, como en GPU, como en CPU. Porque, bueno, estamos ya en otro nivel y la optimización tampoco es su fuerte. ¿Vale? Estos detalles pues tiran mucho, mucho del PC y el fotorrealismo y demás. Y pues que sepáis que los PCs de gama media, incluso los de gama media, pueden rascar. Es posible que se optimice un poco en el futuro, pero tened en cuenta que a lo mejor no es así. No puedo dejar de comentar que este módulo viene con un pequeño manual de 400 páginas, ampliables a 100 páginas más la semana que viene, en una ampliación exclusiva dedicada al PodLantium para selector de blancos y la SEO. Y que, bueno, podéis dedicar a estudiar todo lo que queráis los frikis de esto porque es una auténtica gozada. Ya pueden aprender otros y no voy a tirar más pullas, pero a mí me gusta así. Y si pensáis volarlo en single player o no siempre tenéis ganas de volarlo con un compañero real detrás de vosotros, la IA que ha creado Hitblur para este río se llama Chester y es otro nivel. Es una programación que hasta ahora no existía en DCS, pero le da un comportamiento realista. Tendremos detrás un radar interceptor officer que puede hacernos de todo, desde ayudarnos con la puesta en marcha, localización visual de bandidos, crearnos waypoints que nosotros le digamos en el mapa, hacernos comentarios jocosos o divertidos en algunos momentos dados. En fin, tiene bastantes easter eggs y muchas líneas de diálogo grabadas y le da una inmersión y un realismo muy, muy, muy bueno. No se siente nada robotizado y creo que es algo que los de Eagle Dynamics podrían copiar perfectamente para un nuevo sistema de ATCs dentro de DCS World porque el viejo ya es muy, muy, muy viejo. Bueno, yo creo que como toma de contacto ya está bien. Os voy a dejar con un vídeo que grabaron el mismo día 13. Esto no lo grabé yo, lo grabaron Galahad y Victory, el crédito es para ellos. Entonces, el mismo día 13 que salió, cuando yo todavía no estaba configurando los controles, estos tíos ya estaban en el F-14, uno como piloto y el otro como río, bombardeando con el Lantern. En fin, una pasada. Qué envidia mirad que tengan tanto tiempo que podáis estudiar los manuales, pero es lo que hay. Y os voy a dejar con su vídeo que es una gozada y con esto acabamos. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. Por fin, no hagáis captura de pantalla. Sale el sobrecito y Ragnos está haciendo un vídeo. Ok, estoy grabando yo también. No, no, no te preocupes. Chao, joder, está tú. Vale, voy a nivelarme. Ahí la tienes. Volta a marcar. Parece que está bien, ahora sí que sale el carret. Ahí está bajando. Pistar, 0-3, L. Estamos ligeramente desviados, pero creo que lo pillará. Emergencia en pista 21 derecha de Nelys, avión accidentado. Vale, Pikel. Pikel. Ahí está. Vale, esperamos un poco. Time to cargo 25, espero los 15. Tienes que salir, sal por la derecha suave. Laseando, suave. Ahí está. Primer lanzamiento del GV-12 DLF con el F-14. Tres, dos, uno. Vimbaird. 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 Buenabuena. Lo he visto, lo he visto. ¡Gracias!